Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta No está en oferta, John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta, pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica Y ya llegó la puerta, eso está grande y no está en oferta Y ya llegó la puerta, eso está grande y no está en oferta Y ya llegó la puerta, eso está grande y no está en oferta